Nah huevo, nada marico, yo si soy sexy, su puta madre yo me abuso Que lo que mi gente, como estamos El día de hoy les traigo un video en el cual voy a mostrar 5 ítems Que son extremadamente fundamental que lleves a todos lados Son ítems que deberías si o si tenerlos en tu bebé Porque te pueden ayudar bastante dependiendo de donde vayas a levelear Cuales son esos ítems, cuéntame, iluminame, lléname de conocimientos en esta mierda llamada tibia Primero que nada vamos a ver, vamos a ir a mi casa, que ya tengo los ítems Vamos a irnos para acá ahora a mi casita Nos metemos en el segundo piso donde yo normalmente duermo Y vamos a parar aquí Aquí están los 5 ítems Yo normalmente no muestro el cursor del mouse Pero en este momento si lo voy a mostrar Why not, simplemente para que vean de que diablo está hablando el mouse Como pueden observar aquí tengo 5 ítems Cierto, tal vez algunas personas ya lo habrán visto, tal vez alguna persona no lo habrán visto Tal vez algunos ya saben que es, algunos lo habrán visto Pero no saben que es, ni para que diablo sirven estos 5 ítems Pues no te preocupes, carecemento Aquí está el móvil para ayudarte, para llenarte de conocimiento Para que tú, pues bueno, me entiendes, cierto Como pueden observar tenemos 5 ítems aquí, cierto ¿Cuáles son estos ítems? Vamos a comenzar primero por los 3 que están abajo mío Vamos a comenzar por esos 3 primero Primero que nada tenemos este, este rojito, este rojito Lo cual es el Zoom Capture ¿Qué hace el Zoom Capture? Porque como pueden observar tiene protección al fuego del 5% Este es un ítem que puedes utilizar Ponle que vas a levelear en dragones, cierto Te lo montas Ponle que vas a levelear en demon Te lo montas En algún lugar donde tú veas que te van a reventar el ano a punta de fuego Te lo llevan a que soy Kina y pues bueno Este, necesito ir, voy a levelear Voy en Thea, en la Malurker Pues te montas tu respectivo Zoom Capture, cierto Porque esto te va a dar una protección del 5% contra el fuego ¿Dónde van estos ítems? Que tú me lo estás mostrando pero no sé dónde diablo me lo meto ¿Qué en el culo o qué coño? No, tranquilo, cabeza de cilantro Mira, estos ítems van aquí Abajo del escudo Donde normalmente van las flechas Esto más que todo obviamente Un paladín lo puede utilizar Cualquier vocación lo puede utilizar Lo bueno es estos ítems que no tienen ningún tipo de level Para ninguna vocación Tú puedes ser level 8 y lo vas a utilizar sin ningún tipo de problema Tú puedes ser level 4000 y lo vas a utilizar sin ningún tipo de problema Puede ser tanto Sorcerer, Druid, Kina, Paladín No hay ningún tipo de problema tampoco Es para todas las vocaciones Para todos los niveles Eso sí, obviamente si eres Paladín Estás utilizando Bolo Estás utilizando Arrupe Ni que te lo fueras a meter dentro del ano, ¿cierto? Simplemente pues para Kinas Perfecto Para Magos también Un paladín obviamente también lo puedo utilizar Pero si estás usando, no sé, Spear Si estás usando Assassin's Star Obviamente si no tiene ese espaciocito Si no lo tiene Si no lo está utilizando Ahí pues puede colocar cualquiera de estos ítems Bueno, tenemos ese Que es el Zunkakir, ¿cierto? Tenemos lo que es el Mon Mirror El Mon Mirror te da una protección Aldea del 5% Esto es muy bueno Por si vas a guardiar O algo así por el estilo Si vas a pequear Te lo colocas Así que te da una protección A las SDs del 5% Si vas a levelear en algún lugar Donde tú veas que te están pegando SD Que te digo yo Oerellena No sé Puede ser Asura Palace Aunque ahí también Ya vamos a entrar allá también En ese otro lugar Son lugares en los que te pegan Bastante duro con el Deat Así que es bastante bueno Que utilices esto En algún lugar donde tú veas Que te andan pegando algún tipo de Vaina negra De SD De Mor Tú simplemente te colocas El Mon Mirror Tenemos también lo que es El Starlet Vial Este Starlet Vial Te da una protección Del Mana Drain O sea del robo De Mana Del 5% Este también te puedo utilizar En Asura Porque son monstruos Que te pegan a la Mana Siendo Kina En vez de bajarte la vida Algunos hits te van a bajar La Mana No sé si lo han visto Por lo menos también se ve mucho Con los silencers De Rochamul De Mini Rochamul Que tú ves que Te están bajando la vida Y de repente Pum Te bajan 70 de Mana Pues esto también te puede Ayudar bastante En esos lugares Donde tú veas Que te están bajando Desde la vida Te bajan unos cuantos Hits de Mana También sirven Una protección Al Mana Drain Del 5% Que te cae mal Obviamente que no ¿Dónde se encuentran Estos 3 ítems Que te acabo de nombrar? Pues bueno Está la Quest De Faeries Si la haces No sé si hace Hasta cierto punto Tienes acceso A entrar a Faeries Cierto Pero si la haces Completa Ya te dan estos 3 ítems Aparte de que te dan Otros ítems Ahí Pero estos ítems Te los entregan Haciendo Faeries También lo pueden comprar Estos 3 ítems Están rondando Entre 5 a 30 acá Todo depende de tu servidor La verdad es que no son costosos Y lo bueno es que duran Para siempre Tenemos luego Lo que es El Bonnefitle La verdad no sé Como diablo se pronuncia Pero le voy a decir así Bonnefitle Este tiene Una protección Al robo De vida De lo que es El 5% Este es uno Muy muy bueno La verdad es que sí Si vas a cazar Que digo yo En Rochamul Esto te protege Los frentes De las boquitas De las boconas Ponle que vas a cazar En vampiros de dron También te puede ayudar Bastante Porque yo también Tiene robo de vida En esos lugares En Geyser También funciona En esos lugares Donde tú veas Que te roban La vida O sea Te dan robo de vida En esos lugares Te va a ayudar Bastante Este bonnefitle Este bonnefitle Suele costar Entre unos 200 a 700k Depende del servidor Y obviamente También dura para siempre Esto se obtiene Haciendo una quest En Asura Mirror Es complicada Sí, sí Es complicada Pero o sea No es algo Tampoco bastante costoso Es una cosa Que vas a comprar Una sola vez En la vida A menos que Coño Que lo pierda Haciendo por No sé Por Red Skull O porque lo tira Hasta el piso No sé qué pedo Y por último Tenemos este Hermoso ítem Que salió En esta actualización Que se llama Lit Torch Esta antorcha Te da una protección Al Holly Del 2% Me parece raro Que este ítem No tenga una protección Del 5% Como normalmente Lo tienen los otros ítems Un 2% No lo veo Como que Ah, la gran huevo Nada Simplemente es un 2% Pero me pareció raro Porque los otros ítems Como tienen un 5% Me pareció raro Que este tampoco Tenga un 5% Pero bueno Tal vez lo cambien Tal vez no No sé qué pedo Pero bueno Tiene una protección Al Holly Del 2% Esto es bueno En la cave De Werelyon Porque los Werelyon Son monstruos Que pegan con Holly No sé qué otros monstruos Ahorita estén pegando Con Holly Pero si ves que algún monstruo Está pegando con Holly Pues bueno Es bueno Colocarte Esto es un 2% No es la gran huevo Nada Pero te puede ayudar Algodón La única vaina De este ítem Es que no se encuentra Maricón Mar Que tienes que Hacer la quest De Werelyon Para poder obtener Este ítem Así que bueno Mi gente Eso fue todo Un video aquí No muy largo No me corto En el cual Quería tocar Estos ítem Que yo veo Que mucha gente No sabe dónde va Yo veo que mucha gente No sabe para qué sirven Mucha gente lo ha visto Pero no saben Ni madres De estos ítem Y bueno Aquí llegó El tío Muy a sacarte De esas Su puta madre Dudas Que tenías A ver que eso Su puta madre Fue burda De gratuito Salió así Pero De la nada Aquí ando Buscando un comentario Porque a los bandas Yo los voy a saludar En el tepeta Yo la voy a improvisar Escúchenla Aquí que el muy No sabe rapear Na huevo Nada Yo lo canto Por decriminal Ya me quedé pegado Me van a matar Na huevo Nada Me dio ese merendo La Y para el templo Voy a ir A comprar Los bles Voy a partir Madre caligüe Va a ir Pero que más toca Marico Se acaba de morir Pum Escúchala coño Tu madre En tepetazo Oye madre Na Vamos a saludar Al pana Santi Cardoso Yo creo que este pana Lo saludé en el video Cuando se hace No me apelo Pero es que me dan Un comentario Que dice Que qué Me rompió El corazón Porque no me mandó Un saludito Entonces yo le dije Marico tranquilo Relaja las tetas En el próximo Te lo reparo Y él me pone Ya no sé Sin creer en tus sucias mentiras Un saludito Panita Santi Cardoso Que yo creo que no lo saludé En el video pasado A mí no me engañas A mí no me engañas Pero bueno Otro saludo Un saludo Un saludo al panita Santi Cardoso Que yo me imagino Que estas horas De la noche Una y Qué Son las 1 y 21 Yo me imagino Que se debe estar Jalando La noche Sería ese desgraciado Que no Un saludo también Para el panita XX Daniel Game XX Verguetiche Vergui no le mete Al no por Te vino Una página porno Casi aquí El pana Daniel Game Un saludo también Al panita Daniel Game Que siempre está por ahí Activo Y todo ese tipo De huevonadas Alguien bastante activo También en el Discord Así que bueno Un saludo también Para el panita Daniel Game XX Casi actor porno Ese pana Y para finalizar Un saludo Al panita Gustavo Adolfo Que también dijo Que le realizara La saludación Así que bueno Panita Gustavo Adolfo Creo que Todo bien Háblame claro Cuéntame Cómo van esos levels Cómo va ese profito Esa huevonada Cuéntame Cuéntame de tu vida Gustavo Adolfo Y bueno Esos fueron los saludos Del video del día De hoy Si quieres que te mande un saludo Simplemente pues Dejalo Aquí abajo Que yo me entere Y la gente igual Que siempre está apoyando Y todo ese tipo Bueno le voy a mandar un saludito Y porque no O sea no hay ningún tipo De problema Cierto Y bueno gente Dejen de estar apreciando Mi belleza Y nos veremos En un próximo video No se olviden Entrar en el Discord No olvides Entrar En mi Instagram En mi hermoso Suculento Instagram Me puedes escribir por allá Si tienes algún tipo De duda No olvides dejar Sus comentarios De algunos próximos videos Y así Y bueno gente Eso fue todo Nos vemos En un próximo video En el canal Del Dios Muy todopoderoso Y supremo Chao Yo eso tengo que irse porque lo que me equivale No le voy a mandar un salón No le voy a mandar un salón No le voy a mandar un salón Lo que no le voy a mandar un salón ¡Suscríbete!